Música Te loco que ya vienes en mis sueños, que me gustas desde que te conocí Te loco de las ganas, por tenerte una y mil noches contra mi Tú dices cuando corazón, rompemos con la tentación, de acariciarnos hasta el alma Que tu pernuda y mi ansiedad, hagan la química ideal, para morirnos en mi cama Tú dices cuando corazón, ganamos vuelo a la pasión, que nuestra piel está quemando Para que te haces del hogar, si no la puedes quitar, que por mi amor te estás pegando Tú dices cuando corazón, rompemos con la tentación, de acariciarnos hasta el alma Que tu pernuda y mi ansiedad, hagan la química ideal, para morirnos en mi cama Tú dices cuando corazón, ganamos vuelo a la pasión, que nuestra piel está quemando Para que te haces del hogar, si no la puedes quitar, que por mi amor te estás pegando Tú dices cuando corazón, rompemos con la tentación, de acariciarnos hasta el alma Tú dices cuando corazón, rompemos con la tentación, de acariciarnos hasta el alma Tú dices cuando corazón, rompemos con la tentación, de acariciarnos hasta el alma Tú dices cuando corazón, rompemos con la tentación, de acariciarnos hasta el alma